El pueblo mi ser está feliz En mi propio cielo, nos apague siempre mi vida Estaba todo tan mal, pero volvió la alegría A través del universo, voy a quitar que te quiero A través del universo, voy a quitar que te quiero Yo quiero estar con vos, puedo sentirme bueno Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Las horas testigo de tu cuerpo desnudo La tierra puede habernos amado, iluminando nuestro propio cielo Nos apague siempre mi vida Estaba todo tan mal, pero volvió la alegría A través del universo, voy a quitar que te quiero A través del universo, que... Yo quiero estar con vos, puedo sentirme bueno Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Quiero estar con vos, puedo sentirme bueno Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo A través del universo, voy a quitar que te quiero A través del universo, que... Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos, puedo sentirme bueno Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo No es solísera Ah, 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 ah Había que jodí con los pibes, invito a nuestro tronco El vino de la noche al escambio Y sin querer no agarren, no hemos sentado Y ahí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja sermoñando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Dale vieja, dale Cérdame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Tiempo doce y media cuando pinte el hambre Yo siempre fui con los pibes y pinto el desontrol Le di toda la noche en este avión Y si quieres tragué de más y me puse de estar Y ahí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja sermoñando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Aquí dice, dale Dale vieja, dale Cérdame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y ahora decimos doce y media cuando pinte el hambre Dale vieja, dale Cérdame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y ahora decimos doce y media cuando pinte el hambre Y ahora decimos doce y media cuando pinte el hambre Y ahora decimos doce y media cuando pinte el hambre Y ahora decimos doce y media cuando pinte el hambre Muchas gracias Morito El aplauso fuerte para el mono